Sé que ya ha pasado tiempo, ya la verdad ni sé cuánto Si es mucho o es poco no aguanto, quiero sentirte y no siento El suelo olvidó mis rodillas, por eso tu gracia me humilla A mí, tu hijo, que se sienta en la última silla Avergonzado, quizás con temor, a veces indigno Queriendo escuchar tu palabra, orando y cantando himnos Pero tu mano sostiene a este que no se mantiene Por eso te busco, pues lo que me falta, eres tú quien lo tiene Como un niño con hábitos de viejo, he sido el consejero que no sigue sus consejos El maestro que ha dejado de aprender, soy el corredor que ya se acostumbro a caer Sé lo que debo y no debo hacer, pero te necesito para obedecer En tu río mi alma debe estar inmersa, hoy pido Señor dame de tu Fuerza, 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 necesito fuerza Fuerza, 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 dame de tu fuerza No quiero la unción que levanta a los muertos y voy a seguir acostado Prefiero hacerme a un costado, si no valoro lo que te ha costado Pero me llamas amado a mí, que perforé tu costado Y entonces, por segundos, soy Juan sobre ti recostado No quiero fama y ya te deja roto, hoy está contigo, mañana se va con otro No quiero dinero para acumularlo, el día que parta tendré que dejarlo No quiero ser como Sansón, quiero ser cual goza y vencer la tentación Te quiero a ti y en eso no hay reversa, pues no es con la mía, sino con tu Fuerza, 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 necesito fuerza Fuerza, 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 dame de tu fuerza Fuerza, 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 necesito fuerza Fuerza, 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 dame de tu fuerza Necesito fuerza para ir contigo Necesito fe para permanecer Aunque mis batallas parezcan muy simples En todas fallaría sin tu fuerza para vencer Dame fuerza para decir que no Al rencor, la lujuria, el temor Dame fuerza para pedir perdón Para cambiar mi egoísmo por amor Aquí estoy, cubierto de lodo Pidiéndote algo y ya me has dado todo Mi viejo yo trama cosas perversas Pero lo pienso si me das tú Fuerza Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Dame de tu fuerza Amén de tu fuerza Amén de tu fuerza